bueno bienvenidos a un nuevo vídeo vamos a hablar un poquito del audio de las guitarras el audio limpio que es eso antes de todo acuérdense que estamos en un sorteo el pm 2021 estamos sorteando 100 dólares en cursos de la página electrónica para músicos más una clase privada por skype el segundo premio es de 50 dólares en cursos justamente que lo pueden usar cuando quieran si eso es muy importante que lo sepan por otro lado bueno los invito a visitar la página del blog los artículos y todos nuestros cursos en la página electrónica para músicos empecemos con el tema de hoy que es tener un buen audio limpio un buen sonido limpio eso tiene que ver con después que ese limpio nos lea muy bien los pedales por ejemplo o no estas son preguntas que son interesantes hacérselas porque mucha gente habla de tener un buen limpio pero no tiene ni idea de qué está hablando o en realidad hay otra cosa que es importante y es cuál es la percepción de un buen limpio es un buen limpio el de un amplificador box el de un amplificador fender o el de un amplificador marshall o el de un amplificador cuántas marcas tenemos no mesa etcétera ahora justo tengo un mesa tengo un fender tuve un marshall es decir vivo probando cuando hablo de limpios bueno en el caso de marshall por ejemplo puedo hablar de un jtm 45 un plexi en realidad si vamos al caso es una copia de un bassman o sea una copia hecha con partes en inglaterra en su época y ahora replicada y lo cierto es que hay sonidos limpios que con distintas guitarras me suenan súper bien con algunos de esos amplificadores y con otros no tanto por ejemplo tengo un fender luís jr modificado con un audio increíble y un limpio buenísimo pero si le pongo una guitarra con humbuckers se va a quejar muy rápido es decir en la válvula de pre va a saturar muy rápido entonces debería cambiarla por una válvula de menor ganancia se puede hacer o ponerla de 11 12 77 12 a u7 quizás no tan no bajar tanto pero bueno y voy a tener un mejor limpio con una guitarra con dos dobles bobinas ni hablar los dobles bobinas que sean un poco corpulentos no con bastante ganancia si quiero un buen limpio capaz que entonces tengo que apuntar a un micrófono que no tenga demasiada ganancia entonces empezamos en los planos de la percepción de lo que significa un audio que esté bueno un audio que sea un limpio que esté interesante en general los equipos que vienen con menos cosas con menos etapas de cuanto a canales un canal saturado 23 canales saturados y uno limpio no 11 limpio 1 gain 1 ultra gain etcétera cuanto menos canales tiene un equipo está diseñado para sonar mejor con el canal que tenga entonces si tiene solamente un canal limpio generalmente va a actuar muy bien como equipo con sonido limpio pero vuelvo a lo mismo es una cuestión de percepción absolutamente un audio que para mí limpio puede estar espectacular para otra persona no e incluso depende mucho del tema de la guitarra depende mucho del tema de cómo suena la guitarra de qué maderas tiene como para dónde va a ir el audio y qué micrófonos obviamente tiene esa guitarra que va a hacer que choquen directamente contra el preamplificador de ese equipo o no simplemente contra unos pedales y luego contra el amplificador a esta otra cosa interesante que es como lee los pedales ciertos equipos o sea los leen bien los leen mal aquella cosa de cómo lo leen hay equipos que tienen muy buen limpio por ejemplo un roland jascolus tiene un buen limpio para determinadas cosas es exquisito pero si le ponemos una distorsión el audio no va a estar tan bueno porque porque los parlantes son de rango extendido entonces al tener rango tan extendido hacia arriba sobre todo hacia abajo también pero muchos parlantes tienen también un poco más de rango hacia abajo las distorsiones van a sonar más con ese gis arriba es esa cosa de ese brillo como que estuvieran tocando directo a la consola por línea las guitarras limpias suenan bastante estériles por línea directo a los pre de una mesa con su una consola pero así se grabaron en los 80 durante mucho tiempo y funcionaron pero una guitarra distorsionada no funciona de esa manera entonces en un equipo que tenga un increíble limpio no necesariamente va a sonar muy bien una distorsión o un overdrive importa qué marca sea puede ser un overdrive una distorsión de marca puede ser más económica o puede ser unos clásicos como esas s1 y todos esos pedales que suenan bien en determinados equipos eso también es una trampa el audio de a este pedal suena increíble y no suena tan increíble en realidad en algunos equipos suena muy bien y en otros no generalmente los valvulares andan mejor para eso porque porque recortan esas frecuencias en las puntas y lo tiran más hacia el medio a la distorsión pero eso suena bien una s1 en un equipo valvular pero si agarran un equipo transistorizado como un fromand un fr25 por decir algo o un equipo con un parlante medio económico que tiene justamente ese rango hacia arriba que no gusta y que no recorta no va a sonar también esa distorsión entonces no necesariamente un equipo que tenga un excelente limpio puede leer perfectamente los peales o en este caso en particular las saturaciones son las distorsiones hay equipos que escapan esa regla aunque no son muchos eso también es verdad tener un buen limpio significa poder tener un equipo que sí que lea en general los pedales de la mejor manera y los pedales que no los lee bien en la entrada los lee bien en el loop de efectos por ejemplo si van a comprar un orange sepan que satura muy rápidamente que una etapa doble triodo que está en cascada y que si ustedes aumentan la ganancia eso que les conté de blue junior pasa mucho más de hecho logran una distorsión muy interesante en ese equipo y no la logran en otros equipos a través de la válvula ese equipo lo logra a través de esa válvula porque está diseñado para eso en realidad es decir vamos a poner efectos de modulación efectos de tiempo como revelación y de ley no van a sonar muy bien en el input porque el canal de previo si el el único canal que tienen pongámosle 11 r15 horas lo vas a durar muy rápido y vas a durar todas las repeticiones que vienen después o va a estar alrededor y la relación señal ruido va a ver un poco comprimida por ende no va a funcionar muy bien por eso tenemos un loop de efectos realmente un loop de efectos activo es mejor para poder usar los cables largos pero nos va a colorear un poquito más la señal si queremos algo que no nos colore tanto o sea o que sople menos digamos el loop de efectos pasivo está bueno pero vamos a usar cables más cortos también no me quiero ir de tema con eso lo que quería digamos mencionar con este vídeo es que en realidad no es que exista un sonido limpio que esté bueno lo que pienso en lo personal es que existen varios audios limpios que están buenos y que sirven para determinadas cosas por ejemplo el que les mencioné en la racha chorus que es un equipo transistor izado con un coros estéreo que suena increíble que lo podemos microfonear abrir en el peado y no sea divino que si le cambiamos los parlantes suena distinto no es el equipo que es pero suena interesante lo he hecho en un show en un rayas coros hace no mucho con dos green bucks saque los parlantes de fábrica puse dos green bucks de 10 pulgadas era un equipo más chico y el equipo sonó como el cliente quería que sonara y eso en definitiva lo importante el limpio le sonó como quería y los pedales de distorsión y de verdad es empezar una zona como querían en ese equipo porque porque los parlantes recortaron esas frecuencias que no quería él y fueron más hacia los medios o se los medios graves el parlante es una parte esencial del equipo como también es es una parte esencial del audio del sonido limpio es el que estamos hablando es una parte de la cadena muy importante lo tienen que tener en cuenta cuando hablamos de audios limpios y también cuando hablamos de a ese audio limpio que nos gustó y que pudimos llegar agregarle los pedales que sea un fus una verdad y una distorsión y que el equipo responda en las frecuencias como nosotros queremos que responda y eso como sucede y bueno con la estructura la arquitectura del equipo si eso no a válvulas oa transistor y sobre todo también que parlante tiene porque puede ser un equipo de transistor que con un parlante distinto va a responder una forma distinta generalmente no hablo de ese equipo en particular equipos transistores más económicos el parlante es lo más económico que tiene el equipo y es lo que hace que suene peor digamos si nosotros le cambiamos el parlante a un equipo transistor izado de mitad de tabla podemos llegar a hacer que suene muy bien ese equipo de hecho es algo que he hecho varias veces y con muy buenos resultados en equipos transistor izados varios entonces vean el cambio del parlante como algo interesante como ven el cambio de micrófonos todo el tiempo en una guitarra yo veo que todo el tiempo la gente me pregunta por cambios de micrófonos en la guitarra pero no me pregunta nunca o me preguntan muy poco por cambios de parlantes en equipos me gustaría que ustedes me pregunten un poco más sobre eso creo que ahí hay una parte de la cadena del audio muy importante que la cual estamos prácticamente muchos en la ignorancia y está bien no sea en realidad es porque no no lo han considerado en la cadena mucha gente se compra la mejor guitarra y a veces no se compra un buen equipo y el equipo es la parte fundamental del audio yo pueden llevar mi guitarra en un equipo económico y no va a sonar bien si con el que una guitarra más económica en un buen equipo va a sonar mejor entonces el equipo es muy importante pero como parte principal del equipo tenemos el parlante y el parlante hacia el cambio del audio una cosa fundamental o sea el audio del equipo es algo fundamental lo probó todos los días sobre la mesa cuando probó combos cuando probó cabezales sea valvulares sea transitor lo pongo en mis parlantes tengo b30 acá tengo al nico gol tengo heritage tengo greenback tengo varios parlantes como para poder probar y hacer las diferencias con los parlantes de fábrica las diferencias son notorias las diferencias de q cuando empezamos a poner un buen parlante cambian y generalmente todo mejora pero una vez que logramos cierto nivel cada parlante es un color distinto como puede ser un micrófono hay muchos micrófonos de muy buena calidad que logran cosas distintas en una guitarra lo mismo pasa con los parlantes se tienen que empezar a preguntar qué parlante le va mejor para su equipo o su cabezal y tratar de poder investigarlo un poco es algo difícil porque hay que tener los parlantes para poder probarlos y decidir con cuál me quedo por ejemplo en mi voz katana si ya lo voy a desarmar dentro de poco en el bus katana he probado cinco parlantes distintos incluyendo el de fábrica de los cinco parlantes no me quedé con dos parlantes que en realidad son de los que más me gustan me quedé con un b30 le funcionó barro de ese equipo y provee todos esos parlantes que les mencioné más algún emines entonces ese parlante le calzó perfecto para mi gusto personal como digo percepción absoluta el audio es percepción el audio limpio es discutible hay un montón de equipos que si no están tan diseñados para sonar bien limpios sino que están más diseñados para sonar mejor saturados o la distorsión de ese equipo o el canal de distorsión suena mejor pero inclusive esos equipos se les puede hacer alguna modificación interesante no hablo de equipos vintage que no está bueno modificar se estoy hablando de equipos modernos por ejemplo un jc 900 yo le sacó la tapa de pedal de adentro del canal de distorsión sacó la parte de clip pero una cosita más los puedo configurar para que sea una excelente plataforma de saturación sumado a un overdrive son increíbles entonces se pueden hacer pequeñas cosas que pueden hacer que el audio realmente mejore y no necesariamente el limpio que a mí me gusta puede ser limpio que le guste a otro no solamente hay un limpio increíble generalmente como dije los amplificadores fender están caracterizados por un buen limpio como los amplificadores marchas están caracterizados por una distorsión interesante pero hay excepciones a la regla y también eso tiene mucho que ver con el gusto personal con la guitarra que le pongamos con los los micrófonos que tenga esa guitarra que le pongamos ese equipo cómo va a responder y con el parlante o los parlantes que usemos en ese equipo y cómo van a responder déjenme por acá en los comentarios que lo que usan ustedes me gustaría leerlos y bueno que les gustaría o que les gustaría probar dentro de su setup cambiar o que no les gusta actualmente o cómo les gustaría remodelar el setup para poder obtener el audio que tanto gustan o les gustaría tener